¡Suscríbete! Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba, nos vamos a la izquierda y a la derecha, venga, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sígueme, sígueme, izquierda, derecha, venga, venga, izquierda, derecha, venga, 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 venga O paso izquierdo, un paso de show, un paso izquierdo, un paso de show. Ahora canten conmigo, todos juntos. Canten conmigo, venga, venga, vamos allá. Me gusta el soga, me gusta el soga. Me gusta el soga, me gusta el soga. Me gusta el soga, me gusta el soga. Y ahora todos juntos bien fuerte, ese grito, venga todos, todos. Siga-me, 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 siga-me. Ahora todo mundo nos amó un poco a poco. La Bala de 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 la Bala. ¡Sigurá, sigurá! ¡Sigurá, sigurá! ¡Sigurá, sigurá!